Un buzú con M5 ¡Ale, güey! ¡Venga, flores! ¡Ya, güey! ¡Venga! ¿Coco o leche podrida? ¿Qué es? ¿Qué es? No lo piense, papá. ¡Una! ¡Una! ¿Y si se le va a dar la laxosa? ¡A la que va! ¡A la laxosa! ¿Qué es eso, güey? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Coco o leche? ¡Coco! ¡Chingado! ¡Quiero botar las manos arriba, Kille! ¿Cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud ¡Venga! ¡Por lo bien que te ves! ¡Qué nivel de mujer! ¡Cuando salgo a caminar! ¡Ven caminar! ¡Quiero concentrar! ¡Concentrar! Y en la mente está tu voz ¡Que seduce la razón! ¡Por lo bien que te ves! ¡Venga! ¡Que libre de mujer! ¡Ven aquí! Ya no me hagas más sufrir ¡Sólo tú! ¡Tienes esa gran virtud! ¡Junto a ti!